Este país y este ejemplo, una vez que lo concrete el Sindicato Mexicano de Electricistas, marcará el despertar de nuestro pueblo y será el punto de arranque para victorias consecutivas hasta la transformación de este país. Por eso, compañeros, denme una S, denme una M, denme una E, que dice, no se oye, más fuerte, un chingo de veces. Esmer! 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 Es Y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. ¡Gracias por ver el video!